estamos viviendo. Y esto es producto de ataques sistemáticos de violencia por poderes, lo decía el concejal, por poderes económicos, poderes mediáticos, poderes concentrados que generan e instigan a la violencia y eso nos sirve en nuestro país y nos sirve en el mundo. Por eso el acompañamiento también a nuestra conductora, a nuestra líder, a nuestra vicepresidenta constitucional, pese a quien le pese, de este hecho y sobre todo también las manifestaciones públicas, nacionales e internacionales también en defensa de nuestra vicepresidenta y en defensa fundamentalmente, vuelvo a decirlo, de la democracia. Así que para finalizar, es propicio y es fundamental que a través de estos espacios institucionales y democráticos como lo hacemos hoy, expresemos nuestra defensa y sobre todo nuestro repudio a los hechos de violencia y que se dé pronto el agradecimiento de este magnicidio. Magnicidio a una figura pública en este sentido, a la vicepresidenta, para desterrar contra un movimiento político-electoral. Ese es el magnicidio y por eso pedimos el esclarecimiento total y en defensa de la democracia. Nada más. Muchas gracias. Voy a someter a consideración este proyecto de declaración. Se aprueba con unanimidad. Gracias.